y qué auténtica locura fue la que vivimos hoy con el nintendo directo por fin vimos los títulos con los que la gran n va a continuar este 2023 y otros que saldrán en 2024 tuvimos un poco de pokemon escarlata y púrpura también un recopilatorio genial de metal gear dragon quest monster un remake de sonic adventure también un nuevo wario wear amigos de celda tears of the kingdom y otras cositas más pero de lejos los que se llevaron la corona del evento fueron todos esos del universo de mario que están pero pero preciosos así que te voy a comentar que me ha parecido este nintendo directo aquí y ahora así que quédate qué onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal y si tuvimos un estocón grueso pero bastante grueso de juegos en este nintendo directo pero sigo lamentando de verdad que no se hayan ni acordado de metro prime 4 y ni siquiera que nos hayan mencionado nada de las remasterizaciones del prime 2 y 3 de verdad de verdad me quedé esperando pero bueno voy a hablar de eso en un vídeo próximo tengo fe de que tal vez en septiembre de este año pueda que se anuncien pero no sé pero volviendo al evento nintendo ha realizado este 21 de junio su edición de verano de nintendo directo así tal cual varias fuentes lo habían confirmado semanas atrás y la tachaban de falsas esas esas predicciones esas declaraciones de que iba a haber un nintendo directo así tal cual pero la tuvimos y se notó demasiado que la empresa japonesa quiere seguir aprovechando ese lore y ese hype que ha generado la película de super mario bros y por tal razón nosotros ya sabíamos de que estos juegos del fontanero no iban no iban a faltar en esta velada y precisamente es de eso que quiero hablarles de de eso y por ahí quiero comenzar super mario bros wonder la gran sorpresa de la noche del evento y la carta más fuerte que tiró nintendo y no no está soñando mario y luigi regresan junto a pitch toad deis y yoshi en un nuevo en nuevo videojuego en 2d el trailer mostrado durante el nintendo directo ha revelado que luce muy bien luce genial muy colorido especialmente las animaciones de los personajes y que contará con nuevas con nuevas mecánicas que refrescarán todo el apartado todo el apartado jugable que hasta ahorita hemos estado viendo con las ediciones anteriores de super mario su trailer ha confirmado que los escenarios tendrán las clásicas monedas coleccionables y otros objetos típicos de como los power ups como el champiñón o la flor de fuego pero el más destacado es uno que te permite convertirte en un elefante en un elefante imagínense el que adopte trajes raros lo venimos lo venimos apreciando desde super mario bros 3 con el traje de rana y en mario galaxy con el de abejita así que no tenemos por qué preocuparnos por otro lado la flor maravilla también acaparó también acaparó toda mi atención ya que cuando la tocamos de provocar a ciertas situaciones locas extrañas y hasta un tanto psicodélicas las tuberías cobrarán cobrarán vida aparecerán montones de enemigos e incluso los personajes cambiaran de apariencia imagínense qué loco tuve que ver ese trailer una una y otra vez para asimilar todo lo que había presenciado bowser sería el el enemigo principal vendría otra vez esa tortuga súper desarrollada a hacer sus maldades para variar pero se hará temblar se hará sentir con una flota nueva de enemigos totalmente distinta totalmente nueva los distintos escenarios también también serán muchísimo más profundos y llenos de vida así como las expresiones de los personajes de los protagonistas que vendrán a revolucionar una vez más toda la experiencia de avance lateral que jamás que jamás pasa de moda y cuando cuando se va a lanzar cuando se va a lanzar este esta maravilla este súper juego bien pues super mario bros wonder estará disponible de forma exclusiva para nintendo switch el 20 de octubre el 20 de octubre así que anoten anoten esa fecha ya reserven el juego aquí en mi país ya se puede ya hay tiendas que están tomando la orden el pedido y los traerán traerán los juegos ese mismo día y esperamos que lo tengamos aquí en el canal y juguemos por primera vez ese titulazo los fans tenemos tenemos motivos más que de sobra para para emocionarnos al ver tanto trailer tan hermoso tan colorido por suerte ya su fecha de lanzamiento está cerca no tendremos que matarnos esperando mucho así que ya 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 que ya hay que tenerlo pero no solamente eso tuvimos del bigotón no para nada nintendo nos trajo otra noticia otra joyita más la compañía anunció que a finales de este año la switch va a recibir un remake de super mario rpg legend of the seven stars el clásico de la super nintendo lanzado en 1996 y que enamoró a cientos y cientos de generaciones de gamers la nueva versión del videojuego promete mantenerse fiel muy fiel a la original y así lo demostró así lo dejó claro lógicamente se percibe una mejoría tanto a nivel gráfico como musical pero bajo la jugabilidad y los escenarios parecen ser los mismos no cambiaron demasiado de hecho pues sigue siendo siguen siendo iguales vale la pena aclarar eso sí que el nombre para la versión de nintendo switch será de super mario rpg nada más sin lo otro sin sino lo de legend the of the seven stars y estará disponible a partir del próximo 17 de noviembre no obstante ustedes ya pueden pedirla ya podemos pedirla a través del servicio de la e-shop como reserva yo creo que la mayoría de juegos se pueden solicitar así ya con este título volveremos a vivir esa experiencia de atravesar sus vastos mundos pero desde la perspectiva isométrica del juego original en eso no no va a cambiar manteniendo siempre también el sistema de batallas por equipos hasta de tres personajes en cuanto a los protagonistas estarán los mismos bowser pitch mario malo y gino el principal enemigo seguirá manteniéndose como smith y el herrero robótico que pretende robarse las siete estrellas que forman el camino estelar también volveremos a encontrarnos con buster el jefe opcional a vencer en algunos de los escenarios aunque la novedad quizás más grande en esta nueva versión de super mario rpg es la inclusión de bird o la cual la vimos nacer de un huevo y todo apunta de que esta última bird o pues será o es porque bueno ustedes saben de que se ha tornado una polémica a través de este personaje si sabe si es hembra o macho pero será parte antagónica eso se deja se deja anotar sin dudas también este anuncio de super mario rpg del remake para nintendo switch ha tomado a todos por sorpresa de verdad nosotros esperábamos que viniera pero de forma normal de la primera versión del juego de super nintendo para la consola aquí para para la esta parte de la emulación de super nintendo como un catálogo de la nintendo switch online así como un juego que viniera a alimentar el catálogo pero no tuvimos una versión remasterizada un remake bien bien chingón bien chivo y afortunadamente pues los de kioto han optado por ofrecer algo todavía mejor con esta versión de ahí tanto luigi como la princesa peach también estuvieron presentes en el direct el hermano de mario vendrá con una remasterización de luigi's mention 2 de dark moon ese juego de aventura y exploración que contiene un tono un tono de comedia y de terror ligero que nació en la 3ds y el cual será lanzado pero hasta 2024 si nada sale mal si no se retrasa de ahí de igual forma la princesa peach pues vendrá muy cargada también imagínense cuántas veces no hemos jugado con ella yo creo que cientos y cientos de veces de hecho cuenta con un juego propio para la nintendo de ese llamado super princess peach ustedes lo recordarán pero desde ese entonces no había sido protagonista no había protagonizado otra historia hasta hoy porque se anunció un nuevo título en donde ella será la personaje principal sin embargo éste no reveló mayor detalle y fecha ni fecha ni nada 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 y si pues me dejaron picado porque tiene buena pinta tiene buena pinta así que vamos a tener que esperar informaciones nuevas acerca de este título y de ahí tuvimos otros excelentes juegos como el adelanto de pigment 4 que nos permitirá incluso explorar de noche cosa que no podíamos hacer en los juegos anteriores que de hecho ojo van a llegar a la híbrida en formato hd pigment 1 y 2 los podremos disfrutar muy pronto también ahí dls de pokemon escarlata y púrpura también los obtuvimos así como un juego del detective pikachu algo súper loco porque nosotros esperábamos noticias de la secuela desde la secuela de la película pero en lugar de eso nos dan un juego pero bueno se ve que promete bastante también el wario world movie en serio a mí me encantó porque yo amo esta saga y me alegra que tengamos más de 200 de 200 minijuegos el quinto pase de expansión también de mario kart 8 deluxe con un montón de pistas nuevas y tres personajes más los cuales son floro piraña floruga y kamek que de verdad por fin kamek llegó a una consola de sobremesa lo habíamos estado esperando desde mario kart 64 y llegó a mario kart tour también pero pero hoy sí por fin lo vamos a tener en la switch una trilogía de batman también que nos movió el piso el master colección de metal gear también una recopilación de las tres primeras entregas de la saga creada por hideo kojima así como varios extras como los títulos de ms x sonic superstars el plataformas 2d que llegará en otoño a tanto a nintendo switch como pc ps5 xbox ps4 y xbox one ha mostrado un nuevo gameplay en esta aventura que se podrá jugar en cooperativo para hasta cuatro personas habrán 12 nuevas zonas 12 nuevas zonas en las cuales conseguir los siete poderes esmeralda será el objetivo que nos van a permitir movernos y atacar de manera dinámica un segundo dlc también de mario más rabbit llamado spark hunters just dance 2024 un montón de otros juegos como mike's force palia persona 5 y otros más pero hay que decir la verdad hay que decir la verdad se tuvo un buen nintendo directo a pesar de todo claro que siempre habrán juegos que estuvimos esperando muchísimo muchísimo tiempo y que finalmente no saldrán tal es el caso de metro por el 4 efe 0 también y más remakes de celda por ejemplo y etcétera 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 pero en términos generales el evento me gustó me gustó más que nada por los juegos de mario que vinieron a salvar la noche como lo dije al comienzo la empresa japonesa se ve que nintendo desea seguir catapultando a su héroe hasta lo más alto aprovechando todas esas buenas sensaciones que dejó que dejó su película en la cual tampoco pues no tuvimos noticias creo que va a pasar mucho 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 tiempo antes de que esto de la gran n suelten alguna información sobre las sobre la cinta sobre los largometrajes supongo que van a medir bien sus pasos antes de decir cualquier cosa tampoco se comentó nada acerca de la switch 2 no nos dijo mayor mayor información o de la switch pro de la switch y todos no se saben ni siquiera el nombre por lo que se confirma que esta switch la que tenemos ahorita todavía tiene mucho tiempo todavía tiene vida vida de sobra antes de ser reemplazada pero dejando atrás algunas de las cosas este direct como les digo me gustó y ya no espero ya no espero tiempo nada ya para disfrutar estas joyas de mario de pikmin de metal gear y demás solo para tenerlas en nuestros pulgares así que ya desde ya la cuenta regresiva para obtenerlos y nada amigos yo llego hasta aquí esas fueron mis impresiones de nintendo direct pero yo también quiero conocer las tuyas así que puedes comentar abajo ahí expresarme lo que lo que sientes y esperaba algún otro juego si te gustaron los que viste si no te gustaron cualquier otra cosa ahí puedes comentar la puedes decirla y recuerda que puedes también seguirme a través de mis redes sociales hasta luego nos vemos en otro vídeo y Gracias por ver el video.